Dice el presente del futsal en Pasiones Rosarinas y lo hace en la voz de Sebastián Rico, técnico de su primer equipo, jugador de veteranos, coordinador, todo un emblema de Banco Nación. El gusto de saludarte Esteba, me gustaría consultarte dentro de este tiempo en que no rodó la pelota de medio pique, ¿qué faceta tuya lo extrañó más, quizás la de jugador o la de técnico? Buenas noches, en primer lugar gracias Mauro por la invitación, saludo a toda la audiencia de este gran programa, soy un fanático seguidor de Pasiones Rosarinas y festejo mucho que el futsal tenga su lugar. En cuanto a la primera pregunta, bueno, si bien yo también juego pero en una categoría ya de veteranos, así como los jugadores extrañaron la competencia, los entrenadores extrañamos un montón también la competencia, ¿no? Porque, bueno, porque planificar se hace mucho más difícil, sostener la motivación de un grupo se hace mucho más difícil, se ha hecho muy difícil que los chicos se vean la cara ellos mismos durante ocho meses, te falta esa corrección del rival, la estrategia, la adrenalina del partido. Yo creo que de la misma manera que un jugador extraña, extraña pisar una cancha, el entrenador extrañó o nosotros extrañamos sin ninguna duda la competencia, dirigir un partido, estar ahí, se ha hecho muy largo. Dentro de estas distintas aristas de tu relación con la disciplina, me gustaría saber qué valor tiene, qué espacio tiene para vos este ascenso y campeonato que vienen de conseguir a la primera división y, por otro lado, qué significado tuvo el tricampeonato obtenido como veterano. Bueno, el valor que tuvo el campeonato y el ascenso, la verdad, fue muy importante porque toda la estructura del proyecto se encaminó atrás de ese objetivo que para nosotros era un objetivo muy ambicioso, muy difícil, fue un año muy tenso, que los chicos, bueno, se lo propusieron al principio de año junto con otros, con un montón de otros objetivos y el día a día haberlo vivido con ellos fue dramático, pero verdaderamente fue muy disfrutable porque, bueno, cuando termina con final feliz y ver todo el esfuerzo que hicieron los chicos, el sacrificio que hacen, la verdad que fue un paso y un logro muy importante para nuestro proyecto, era un paso que necesitábamos, quizás se dio antes de lo planificado, pero bueno, fue muy importante para el club. Y bueno, nada, veteranos es una categoría un poco más recreativa, uno juega y siempre con la misma pasión que lo hacía, pero ya es difícil juntarse a entrenar, uno juega más que nada para tener un estímulo, pateando la pelota con amigos, con colegas, no, no, los significados son muy distintos, sí fue muy lindo porque se armó un lindo grupo, lindo grupo de amigos, uno cuando compite le gusta ganar, pero verdaderamente los objetivos no eran campeonar, ni mucho menos, sino juntarse, seguir pateando, seguir corriendo y pasarla bien, el objetivo primordial no eran los campeonatos. Si hay algo común en lo que venimos charlando es el nombre de Banco Nación, ¿cuáles son las primeras palabras, sensaciones que se te vienen a la mente al nombrar al club? Bueno, es una pregunta que estaría mucho tiempo respondiéndotela, porque para cualquier persona que nace en un club, yo caí a Banco a los 7, 8 años, era el club de mi barrio, es el club donde empecé a hacer futsal, donde conocí a mi mujer, donde nacieron mis hijas, el 99% de mis amigos son de ahí, nacieron ahí, la verdad que tiene un lugar muy importante en mi vida, yo si bien estuve uno o dos años un poco alejado por otros proyectos, sinceramente hoy se me hace muy difícil imaginar lo que es mi vida, como sería mi día a día sin el club, ¿no? Y bueno, y un club de barrio te va formando medio a los golpes, en lo que es valores, en lo que es convivencia con amigos, deportes en grupo, entre chicos y chicas, la verdad que ha sido y es una parte fundamental de mi vida, a veces uno dice que es su segunda casa o el patio y la casa, yo siento como que Banco es mi casa, uno conoce, qué sé yo, absolutamente todos los rincones del club, toda la gente que está, tengo vínculo absolutamente con todos, y bueno, insisto en que no podría imaginarme mi vida sin el día a día de lo que genera el club, verdaderamente es para mí un sentimiento muy muy grande. Buenísimo, o sea, súper claro todo y agradeciéndote por tu tiempo y para cerrar, me gustaría consultarte si estás ansioso por ver a Banco Nación, tú Banco Nación, la primera del futsal rosarino. Y bueno, Maurito, en cuanto a la ansiedad, yo soy bastante ansioso, pero bueno, he pasado por varios estadios en todo este confinamiento. Al principio sí estaba muy ansioso, todo esto fue nuevo, yo tenía mis temores de que el grupo se caiga, de que pierda la motivación. Y después cuando empezaron a correr los meses, le pudimos encontrar con los chicos, lo positivo, o tratar de sacarle lo positivo a esto, nos capacitamos un montón, yo aprendí muchísimo en cuarentena, traté de volcarle todos esos conocimientos a los chicos, aprendimos un montón en conjunto, planificamos distinto, nos dimos cuenta, o sea, la cuarentena nos sirvió para ver para adentro un montón de falencias que teníamos en cuanto al juego, en cuanto a lo grupal. Y bueno, la pudimos acomodar, pudimos plantear un modelo de juego nuevo, estamos atrás de eso, los chicos están muy motivados, el grupo es un grupo muy bueno, tenemos dos o tres líderes, que a uno le quiero destacar, que es Gonzalo Paglia, que es un líder muy positivo, que a nosotros nos ayuda un montón, y ha sido un balbarte muy importante en el ascenso, y lo sigue siendo este año, y el grupo se encaminó atrás de él. Y después es un grupo muy positivo, con chicos muy nobles, con muchas ganas de entrenar, y bueno, después también en lo personal hemos aprovechado, con un grupo de compañeros y de colegas, armar el Círculo Rosarino Entrenadores de Futsal, que es un círculo que nuclea a más de 160 entrenadores, con fines muy nobles, sin fines de lucro, y con la idea de capacitar a los más jóvenes, a los profesores de Educación Física, de llevar el futsal a los colegios, de visibilizar el deporte, y bueno, y de hacer crecer esto tan lindo que para nosotros es el futsal, ¿no? Bueno, con eso me despido, te agradezco mucho de nuevo, saludos para todos, y que tengan un buen fin de año.